¡Hola, hola mis amores! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un video súper especial y vamos a trolear a nuestro profesor haciendo los mejores útiles escolares comestibles. Sí, así como lo escucharon. Quédense, pónganse cómodas y vamos a ver cómo se hace. Y bueno, el primero que vamos a hacer va a ser una cinta comestible. Me parece súper interesante este porque aparte me encanta esta goma de mascar. Vas a necesitar tu goma de mascar favorita. En especial vamos a necesitar una que sea así tipo rollito. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la cinta scotch de nuestro utensilio escolar o como ven aquí de este aparatito que es para poner la cinta. Vamos a poner nuestra goma de mascar favorita y listo. La mejor goma de mascar del mundo. Súper fácil, ¿no? Y bueno mis amores, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ocultar nuestras galletas favoritas en un tarro. Sí, así como lo escuchan. Vas a necesitar una telita. Vas a necesitar, obviamente, un tarro con tus galletas favoritas. Recorta la tela. Pon en el tilo un poquito de silicona. Lo vas a enrollar. Pégalo muy bien. Ten mucho cuidado porque la silicona caliente es muy peligrosa y además dolió muchísimo. Y listo. Lo único que vas a hacer es que vamos a forrar y lo segundo que vamos a necesitar para cubrir nuestras galletas va a ser unos marcadores, colores o lápices que tengas a la mano. Y listo. Así, juntamos nuestras galletas favoritas. Nuestro siguiente top secret va a ser una barra comestible. Sí, una barra de goma comestible. Lo único que vas a necesitar son de estas barritas de goma que las puedes encontrar en cualquier papelería. vas a hacer que esta goma que viene dentro o esta barrita que viene dentro la vas a sacar totalmente. Cuando ya la hayas sacado lo que vamos a hacer es que vamos a lavar súper bien este tarrito y después vamos a usar nuestros dulces favoritos. Yo en este caso utilicé estas gomas que me encantan. Son unas gomas que tienen para mi buena suerte un hoyito en la mitad y lo único que voy a hacer es que voy a poner las que a mí más me gustan. A mí me gustan mucho las azules, las rojas, las verdes, las naranjas. Bueno, me gustan todas. Y listo, mis amores. Así de fácil vas a tener una barra de goma comestible. El siguiente útil comestible me encanta porque va a ser un escuche misterioso. Tu profesor va a creer que dentro de esto tienes tus esferos. Pero no, nada que ver. Lo que vamos a tener dentro va a ser nuestras gomas favoritas. Encontré estas que son como planitas y súper largas que le quedan perfecto a este estuche. Lo que voy a hacer es que voy a poner varias tiritas dentro del estuche y lo voy a cubrir con marcadores. Tú si quieres puedes cubrirlo con esferos, con tus crayones favoritos. Ese no es el problema. Lo que necesitamos es trolear a nuestro profesor. Mi siguiente truco es una canasta mágica. Sí, ¿cómo lo escuchas? Una canasta mágica en donde tu profesor va a creer que tienes solamente tus lápices, esferos o lo que tú quieras poner dentro. Pero no, vas a necesitar una canasta y un pedacito de cartulina. Lo vas a cortar y vamos a dividir nuestra canasta. En el primer lado vamos a poner tus lápices. Bueno, yo escogí estos de colores que se me hacen súper bonitos. Y en el otro lado voy a poner mis dulces favoritos que son este tipo de throws que son así como huevito. Me encantan, pero tú puedes rellenarlo con caramelos, chocolates, gomitas, con lo que a ti te guste. Y así troleamos a nuestro profesor. El siguiente truco va a ser un pegamento comestible. Es súper fácil y es uno de mis favoritos de hacer. Lo único que vas a necesitar es gelatina. Vas a preparar tu gelatina normalmente. Asegúrate que después de sacar todo el glue laves muy bien tu bote. Pon dentro tu mezcla de gelatina lista. Y eso es todo. Tienes gelatina comestible en tu salón de clases. El siguiente truco es mi favorito. Es una regla comestible. ¿Cómo lo escuchas? Lo único que vas a necesitar son unas tipo como frutas. Yo encontré estas en Walmart y me encantan. Escoge los colores que tú quieras. Utiliza un botecito que sea como de cerámica. No vayas a utilizar uno de cristal. Lo que vamos a hacer es que vamos a derretir este en el microondas por 30 segundos. Y lo vamos a mezclar con una cuchara súper rápido antes de que se enfríe. Yo decidí utilizar solamente los que son como verdes y azules porque me pareció súper genial. Lo que vamos a hacer es que vamos a amasar súper bien y antes de que se ponga duro vamos a hacer como la forma exacta de una regla. Pero eso no termina ahí. Yo voy a utilizar un marcador comestible y voy a dibujar las líneas que obviamente tienen una regla. Tú si es que no encuentras el marcador comestible no te preocupes. Puedes hacerlo con una tinta igual, un colorante comestible y un pincel. Y listo mis amores. Esto está yummy, yummy. Sabe a Water Moon y a mí me encanta. El siguiente truco o para trolear a tu profesor en clases va a ser que vamos a preparar borradores que se comen. Sí, como lo escuchaste. Vamos a hacer la misma mezcla anterior con las prunitas dentro del microondas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar muy, muy, muy bien como les dije antes. Que se enfríe porque si no, no van a dar resultado. Amasalas muy bien. Ten mucho cuidado con tus manos para que tus manos no se vayan a quemar porque son muy calientes. Es peligroso. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a darle la forma del borrador que a mí a ti más te guste. En este caso me gustan estos que son de colores. Y lo que voy a hacer es que con mis manos lo voy a moldear y luego lo voy a poner dentro de mi escuche. Y cuando tenga hambre lo único que voy a hacer es que voy a tomar mi borrador y me lo voy a comer. Genial, ¿verdad? Y bueno mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Me encantó hacerlo. Aparte de eso me encantó comer mis dulces después de haber hecho este video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Regálame un like y no te olvides también de participar en el sorteo que estoy haciendo de un iPhone y unos super audífonos. Nos vemos en la próxima. Te quiero. Bye.